La Criatura Bebé 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 Atrapame, guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Baílame, baílame, Baílame Báilame Jy, Jy, Jy Con esa boca déjame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame Jy, Jy, Jy Con un besito mócame Báilame, Jy, Jy con un besito mócame Báilame, Jy con un besito mócame Con la cintura cócame Dizal Oluyan Mambo Kings Mambo Kings Vivi, Nacho DraftKings, baby Yeah, yeah, yeah